¿Sabes por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Jornada de castración, vacunación y desparasitación de mascotas en el barrio Villalinch, en el marco del operativo de castración, vacunación y desparasitación de mascotas que lleva adelante la Secretaría de Salud a través del área de coordinación de programas sanitarios con personal del área de zoonosis, se llevó adelante una nueva jornada en el barrio Villalinch. La actividad tuvo lugar en la sede de la Comisión de Fomento, donde un numeroso grupo de vecinos se acercó para acceder a los servicios que se brindan de forma gratuita. Se realizaron 15 castraciones, se colocaron 26 vacunas antirrábicas y se entregaron 37 antiparasitarios. El Intendente Sara participó del acto oficial por el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Este jueves, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, participó del acto conmemorativo de un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Nº 8 que lleva el nombre del prócer en Carmen de Patagones. Sara, al referirse a la fecha, expresó que San Martín dedicó su vida a la libertad de los pueblos y es conocido como el padre de la patria. Si hablamos de la esencia de la palabra padre, hablamos de un ser humano con valores y principios, alguien que cuida y protege a los suyos. San Martín inculcó el valor de que no hay nada más importante que la libertad y que todos merecemos tenerla. Vacunación y entrega de antiparasitarios para mascotas. La delegación municipal de Juan Apradere informó que se llevará adelante una nueva jornada de castración para mascotas que incluye la colocación de vacunas y entrega de antiparasitarios. La misma será el próximo 19 de agosto, a partir de las 9 horas, en el edificio de la ex escuela número 4 de la localidad. Es importante recordar que las mascotas deben ser llevadas por un adulto y la correda de sujeción correspondiente. Gestión José Luis Sara, Intendente.